por el bien del cuidado de nuestros niños. Es dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Rojas. Tiene la palabra el diputado Pepe Aú. Gracias, presidente. Nosotros votamos a favor en la primera discusión aquí en la Cámara, porque ya era hora de adaptar el código de Bello a las situaciones actuales. Cuando se redactó ese código, prácticamente no existían separaciones y tampoco había la idea social de igualdad de género ni la noción que hoy día nos parece obvia que en el desarrollo de un niño son igualmente indispensables el amor de madre y el amor de padre. La sociedad se ha fijado al objetivo de la igualdad de género. En la mayoría de los casos, el tema es una desigualdad que perjudica a las mujeres. En este caso particular, el Código Civil beneficiaba a las mujeres porque en cualquier situación y particularmente en situaciones de conflicto, dejaba siempre como privilegio a la mujer, por definición legal, como garante del cuidado de los hijos. Lo que establece este proyecto es la igualdad también en este ámbito, es decir, terminar con esta desigualdad que perjudica al amor de padre por sobre el amor de madre. Dicho esto, yo voté a favor con reparos y mi discurso en mayo... Perdón, diputado, le pediría a los diputados, por favor, silencio. Continúenos más, diputados. Gracias. Señalé que persistía, persistía la desigualdad y se generaba un incentivo al desacuerdo cuando, en caso de no haber acuerdo, siempre debía permanecer la tuición del hijo en manos de la madre. Y el Senado vino a corregir esta situación. Y yo comparto absolutamente lo que señalaba el diputado Schilling. Es indispensable para que haya estímulo al acuerdo que el juez tenga provisoriamente con los criterios, por lo demás, bastante detallados que describió el Senado. Y, por lo tanto, la situación que nos plantea la Ministra no ocurriría de ninguna manera. Porque los criterios que determinó el Senado hacen imposible que un juez le entregue la tuición provisional a un padre que ha ejercido violencia sobre sus hijos. En consecuencia, de lo que se trata es de generar igualdad verdadera e incentivos al acuerdo. Por lo tanto, es indispensable refrendar a mi juicio las modificaciones que hizo el Senado porque son bastante positivas. Primero, porque determina de mejor manera los criterios que tiene que tener el juez a la vista para determinar la tuición. Segundo, porque establece el derecho de los hijos a tener una relación con todos sus ascendientes. Nosotros conocemos el problema de los abuelos, también el amor de abuelo y de abuela es indispensable. Y luego, porque define el principio de corresponsabilidad, porque establece que la patria potestad es conjunta, ya no es privativa del hombre, y establece también la igualdad plena, incluso en caso de desacuerdo, para ver quién se hace cargo del cuidado de los hijos y además le introduce la opinión del niño como un factor relevante en la decisión judicial. Y eso es muy importante porque este tiene que ser una ley centrada en los niños, no en la madre ni el padre, sino en el niño, que es lo mejor para el niño, que es el bien superior que nosotros tenemos que resguardar. En consecuencia, yo voy a votar a favor incluido el inciso cuarto salvo que aquí la ministra nos diga que cambió de opinión el gobierno respecto de lo que aprobamos en la Cámara de Diputados que señala con toda claridad y eso lo defendió el gobierno en su momento, que en caso de no llegar a acuerdo decía el proyecto original es la madre la que continúa con el cuidado de los niños. Si la ministra señala aquí que ya no es ese su concepto, sino que está de acuerdo con que sea el juez quien resuelva teniendo a la vista el conjunto de criterios definitorios de a quién debe hacerse cargo provisoriamente del cuidado de manera que no haya incentivos al desacuerdo como lo existe hoy día. esa cuestión es fundamental porque este inciso vino a resolver lo que era mi fundamental reparo a la aprobación de la ley cuando pasó por la Cámara de Diputados. Si el espíritu es definir igualdad de derechos también en el caso de desacuerdo por supuesto no allanaremos a las correcciones que haya que hacer pero mientras eso no sea así yo voto a favor del conjunto de las modificaciones hechas por el Senado porque es un proyecto que ha sido corregido en aras de llevar a la práctica el concepto de la igualdad de género también a la hora de reclamar el cuidado y la protección de los niños. He dicho. Gracias Gracias diputado me ha pedido la palabra la ministra